Me alejaré del vicio, me alejaré de todo, de todas esas cosas que me han hecho tanto daño Me alejaré del vicio, me alejaré de todo, de todas esas cosas que me han hecho tanto daño Le prometí a mi madre que sería otra persona, ya basta de caprichos, quiero volver a nacer Adiós a mis amigos que siempre me motivaron a estar en las cantinas día y noche de parranda Debe cambiar mi vida, hoy será tan diferente, no causaré más llantos a los que a mí me quieren Quiero volver a nacer, mirar otro amanecer, que está lleno de esterilzas Y Dios me ha de conceder, que ya no me va a caer, otra vez en las parrandas Me alejaré del vicio, me alejaré de todo, de todos los momentos en que hice tanto daño Le prometí a mí mismo cambiar completamente, ya basta de este vicio, quiero volver a nacer Grupo, éxito Quiero volver a nacer, mirar otro amanecer, que está lleno de esterilzas Y Dios me ha de conceder, que ya no me va a caer, otra vez en las parrandas Me alejaré del vicio, me alejaré de todo, de todos los momentos en que hice tanto daño Le prometí a mí mismo cambiar completamente, ya basta de este vicio, quiero volver a nacer Me alejaré del vicio, me alejaré del vicio, me alejaré de todo, de todos los momentos en que hice tanto daño Me alejaré del vicio, 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 me alejaré del